tengo aquí un monitor muy interesante lo voy a abrir ahora es un phillips ebnia 8000 series de 41 pulgadas es un monitor el oled 98% del dc ip3 hdr ambiglow 0,1 milisegundos de respuesta pinta bien verdad vamos allá no pasa nada gente es phillips esto lo aguanta todo oh yeah baby o sea esto pinta pinta muy bien muy parecido al que os enseñé en mi setup hace poco vale cuando hice el vídeo de setup además ojo este monitor pega más en mi setup que el que tengo ahora aquí lo tenéis el monitor esto así mirad esto gente mirad esto no lo tiene ningún monitor de este tamaño movimiento para arriba para abajo y para los lados oye pues eso está muy bien que tenga tanto movimiento realmente ya os digo o sea la mayoría de monitores que he probado de este tipo no suele tenerlo bueno voy allá lo voy a levantar o si que pesa como su madre o sea pesa un montón os voy a enseñar primero por detrás aquí tiene pinta de que esto es rgb vale esto tiene pinta de que se va a iluminar cuando el monitor se encienda eso seguro pero tiene otra cosa fijaos veis estos pequeños agujeros de aquí es que cada uno de estos es un led es un pequeño un pequeño led que por lo que veo esto va a tener algún sistema tipo ambilight que cuando lo encienda va a iluminar la pared gira bueno un poquito mínimo una mínima rotación tiene luego tiene esta rotación y luego tiene esta o sea tiene rotación en prácticamente todos los ejes vale aparte de eso tenemos por aquí abajo hdmi display port usbc salida de audio cargador si tiene un huevo de usb es incluso para cargar y aquí tenemos el cable de corriente podemos conectarlo tiene varios varios modos follow video por ejemplo ya veis que por detrás así de buenas a primeras no se ve demasiado fuerte está un poco hecho para iluminar la pared así que le voy a dar la vuelta sara esto es un monitor esto es un monitor esa cosita enseña esa cosita que tengo ahí de monitor citos chiquititos monitor citó esta cosita mira mira qué pequeño que esto esto es un monitor como dios manda o no son monitor aquí aquí que ahí no veo nada en realidad estoy exagerando esto para enfermos mentales como yo el pie tiene una especie de textura así como como de mármol o como sería como describirías tú esta textura se como una piedra como un se ve como un premium y se ve que flipas sinceramente vamos a aprovechar y vamos a mirar un poco que tiene este monitor vale vale tenemos esos son los típicos modos una película racing movie low blue easy read economy game 1 game 2 el game 2 es el que más me mola este de aquí tiene bueno brillo 100% contra este 50 gama 2.2 se puede cambiar así donde fly la temperatura de color y si ponemos el está el console mode este no me mola mucho y el estándar es como más rojizo o sea es un poco más temperatura de color un poco más tirando a cálido no ahora este brillo es brillo rompe retinas ya os digo este brillo está está bastante alto yo quizás lo que sí haría es mantener este modo pero bajar un poco el brillo porque la verdad que está que te queman la retina y siendo led pues bueno no sé me da un poco de mal rollo game out que tenemos aquí tenemos adaptative sync esto lo puedo activar pero realmente el adaptativo sync debe ser un freezing o algo por el estilo tenemos aquí un crosshair en la pantalla no lo voy a poner dark boost lo típico para el contra strike y todo esto ambiglow esta es la parte de la parte de la parte trasera y esto que modos tiene follow video follow audio follow shift color wave hombre muy fuerte no es el efecto este de ambilight no sé cómo lo veis vosotros lo veis fuerte yo lo veo un poco un poco un poco oscuro verdad bueno no ahora se ve modo estático se ve bastante depende del modo que pongas y bueno la pared tampoco está perfectamente blanca este es el modo audio no sé si quiere que sigue el audio del pc supongo no hay modo vídeo sigue un poco lo que hay en pantalla y hay cosas oscuras por lo cual también se ve oscuro en cualquier caso como os decía refresh rate tenemos en los hdmi puedes poner 120 o 135 en displayport cuando es el máximo pues ahora lo miro vale está en modo 120 hercios de refresh rate vale y luego por aquí tenemos el volumen podemos cambiar el brillo también desde el mando y mutearlo y desmutearlo vale ok todo claro todo claro por aquí ahora vamos a jugar a overwatch estoy jugando en esta pantalla espectacular oled preciosa enorme gigante lo que se notado es dimming que es lo que tiene lo mismo que tiene el monitor los otros monitores que he probado este tipo todos tienen lo mismo y es que cuando cuando hay una imagen muy blanca en pantalla baja el brillo ligeramente el brillo no es siempre siempre homogéneo sino que cuando hay una imagen muy blanca en pantalla baja y eso pasa en todos los monitores de este tipo que he probado de este tamaño o led pasa en absolutamente todos no se nota mucho pero pasa en todos y luego lo que tiene también este es un ghosting muy bajo pero bueno también estoy en modo ghosting bajo así que tendría el sentido que tenga ghosting bajo o sea tiene bueno low input lag digamos activado pero bueno la verdad que tener un monitor así es una locura de todos modos es una locura 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 yo para mí es lo ideal esto está pensado para que lo pongas en la pared y juegues con esto en la pared pero para personas ligeramente enfermas de la mente como yo que ya os digo o sea yo sé que es una opinión poco popular la mía o sea mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo probablemente la mayoría de la población prefiera cualquier otro tipo de monitor antes que esto lo entiendo lo respeto y creo que es que es correcto pero a mí me mola tener un monitor así de grande y jugar a juegos con esta resolución con ese tamaño o sea tener un 42 ahí delante de mi cara y jugar aquí a juegos o sea de verdad que para mí es es una experiencia bastante guay es personal es subjetivo yo ya os lo llevo diciendo varios años lo llevo diciendo desde que hice mi setup tour de casa desde que probé la c1 ya os lo dije que para mí lo mejor es esto tener una tele de 42 ahora sí por lo que veo en el chat hay mucha gente que se ha unido a mi locura es mucho friki sueldo ahí por ahí es mucha gente que se ha unido al club de las 42 pulgadas esto vale un dineral por eso o sea esto si os lo queréis comprar primero asegurados de que tenéis comida habéis pagado el alquiler no le debéis dinero a nadie vuestros padres tienen dinero tenéis la vida más o menos resuelta y a partir de ahí ya os podéis comprar esto porque esto no es una no es una prioridad tener esto evidentemente yo si no me dedicase a esto y no tuviese el canal de youtube y también esto las marcas me lo envían sabes o sea no me pagan por opinar ni me los regalan muchas veces pero yo si no tuviera el canal y tal nos no me compraría probablemente esto por lo que cuesta probablemente me compraría uno de 27 o como el que tengo arriba de 32 que tengo arriba el gigabyte el m m 32 creo que se llama que tengo arriba algo así me compraría